Hola, yo soy Dani, Penny o Dina, como queráis llamarme, y hoy estoy muy emocionado porque vengo a enseñaros una paleta que ha sacado nueva W7 en colaboración con Sergio Pardo. Sergio Pardo es un youtuber español de maquillaje y ha hecho, ha creado esta paleta en colaboración con W7. La paleta es un pazote, tiene una elección de colores increíble, es muy bonita, y creo que todo el concepto de la paleta y el cariño que se ve que Sergio Pardo le ha puesto a la paleta y todo lo que está relacionado con la paleta, es que es una maravilla. Las paletas de W7 son muy baratas y por lo general la mayoría, o por lo menos las que yo he probado y las que he bicheado por internet y he visto reviews y tal, tienen muy buena calidad para el precio que tiene. Esta parece que va a ser igual, que va a tener una calidad muy buena y eso es lo que voy a probar ahora. De todas formas, nada más que con el envoltorio y con el producto en sí, estoy súper contento. La calidad del envoltorio es increíble, es la primera vez que W7 hace algo como esto, que otras muchas marcas lo hacen y que es algo que parece relativamente sencillo pero nunca lo había hecho. Y esto, quiera que no, por el precio que tiene, que es 5,95, pues te da un subidón porque parece que es una paleta de muy, muy, muy alta calidad. Es algo que te esperas de marcas más caras. Trae también una brochita, como muchas de estas paletas de 14 sombras, que yo ya he probado en otras de sus paletas y que tiene toda la pinta de que son iguales. Y la verdad es que tiene muy buena calidad para el precio, es que trae, es literalmente 14 sombras y una brocha para utilizar. Y también trae este plastiquito para proteger las sombras, que este tipo de cosas, por lo menos para mí, me hace mucha ilusión y es como un toque, un detalle, un regalito que te hace la marca cuando compras su producto. Así que bueno, me voy a maquillar el rostro y luego hacemos juntos los ojos. Así que la vuelvo. Bueno, ya estoy maquillado, he hecho todo lo que es la cara, excepto los ojos, y he acercado un poco la cámara para que podáis apreciar un poco mejor lo que me voy a hacer los ojos. Voy a empezar poniendo una prebase, así que allá voy. Yo utilizaba mucho la prebase de W7, que se llama Eye Cap de Power, pero esta vez voy a utilizar correctores de Revolution, esta paleta en concreto. Voy a difuminar un poco con la esponja y voy a poner un pelín más en el arco de la ceja. Ahora vamos con la paleta. Yo la verdad es que voy a tirar un poco por los tonos más neutros. Y si acaso le voy a poner un poco de color con el amarillo y con el naranja. A ver qué es lo que sale. Voy a utilizar el tono Sociedad para crear, como siempre, el halo. Bueno, yo personalmente suelo empezar a maquillar con el color más oscuro, pero esa es una preferencia mía. Ay, la paleta está nueva, 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 y me da pena tocarla porque se estropea. Pero es que me tengo que maquillar. Es un poco polvorienta. A mí no me supone problema, ya depende de ustedes. Supongo que es más que obvio que se ve que tiene muy buena pigmentación. También es cierto que John no selló el párpado, entonces no sé cómo quedaría con una base seca. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sellar con vanidad el arco de la ceja, lo que es el hueso de la ceja. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé qué hacer. Nos vamos a ir con cánones y voy a difuminar un poco más la parte exterior. Por ahora parece que cánones y vanidad no son tan polvorientas como Sociedad. Ya me he pasado. Las sombras se difuminan muy fácil. Es algo que el propio Sergio Pardo lo ha dicho en su vídeo, pero no esperaba que fuera de esta manera tan increíble. He probado otras sombras de W7 que se difuminan muy fácil, pero esto es que es otro rollo, es increíble. Voy a volver a Sociedad y voy a dar un poquito más de profundidad. Sociedad es bastante polvorienta, que a mí no es algo que me preocupe, pero comparar con las otras dos que he utilizado, un poco exagerado comparado con esas sombras, pero bueno. Vuelvo a la otra brocha con la que he cogido el naranja y sin coger más color voy a difuminar un poco más. Voy a volver a la brocha de Sociedad y voy a difuminar un poco más sin coger más color. Voy a volver a la brocha que he utilizado antes con vanidad y sin coger color voy a difuminar el naranja y el color piel. Voy a coger un poquito más de vanidad para ver si difumino está un poquito mejor que el naranja me lo he llevado demasiado fuera. Voy a volver a la brocha de naranja porque con vanidad me he basado y se ha comido el naranja. Y ahora quiero utilizar amistad, pero no sé si poner otro poquito más de base. Como se me ha ido cayendo un poco de polvo voy a limpiar esa zona para que el amarillo se vea más potente. Voy a coger una brocha limpia y voy a coger el tono amistad. Para difuminar un poco más la transición entre un color y otro voy a volver a coger los colores de antes. Pero voy a incluir el tono éxito. Voy a volver al tono sociedad. Voy a coger el tono éxito y voy a seguir difuminando un poco. Y para que el amarillo no se pierda voy a volver otra vez con amistad y voy a poner por el centro del párpado. Ahora en la parte de abajo voy a coger éxito y lo voy a poner en la parte del lagrimal y en la parte exterior. Y en el centro voy a poner amistad. Voy al tono sociedad y lo voy a poner en la parte de fuera. Lo estoy poniendo a ras de pestaña. Ahora voy a utilizar el tono superación para ponerlo debajo de la pestaña. Debajo de la ceja, que diga. Es un color muy bonito y en pantalla no se ve lo tan precioso que es. Y lo voy a poner también en el lagrimal. Me gusta mucho. De todas formas, creo que lo he arrastrado demasiado para abajo y he tapado un poco la transición. Así que voy a coger la que he utilizado antes para el naranja y he pasado un poquito por encima. Voy a hacerme el eyeliner, las pestañas, el otro ojo y os enseño el resultado final. Una vez que he terminado los ojos y me he pintado los labios, este es el look final. Yo estoy muy contento. He utilizado bastantes sombras, no todas, pero las que he utilizado han funcionado muy bien. Los colores se ven bien, se han difuminado un montón. Este brillo que me he puesto en el lagrimal y en el hueso de las cejas. Increíble. En general estoy muy contento. Y es que ya no es solo, que lo he dicho ya al principio del vídeo, ya no es solo la elección de colores, que las sombras funcionen bien. Es todo el concepto de la paleta, todo el trabajo que hay detrás, de diseño, de ideas, de... O sea, es que todos los detalles están súper bien cuidados. Y creo que en general es una paleta que merece muchísimo la pena. Vale 5,95, no llega a los 6 euros. Y esta calidad es muy buena. Yo es que estoy muy, muy contento. Me he comprado un poco la paleta porque todo el mundo está hablando de ella. Y me apetecía echarle un vistazo porque en realidad estos colores los tenemos en muchos de otras paletas porque es bastante neutral en general. A pesar de los toques de color con el rojo, el amarillo, el azul, el naranja, el salmón. Pero es bastante básica. ¿Qué significa que sea básica? Pues algo bueno, todo el que quiera empezar con el maquillaje o todavía no se atreve a jugar mucho con las sombras porque le gustan más cosas naturales o algo así. Si quiere experimentar puede utilizar esta paleta. Tiene básicos total porque el negro siempre viene bien, los marrones y luego tiene también toques de color y brillantes que son muy bonitos. Creo que le podría servir muy bien a personas que están empezando en el mundo del maquillaje. Yo es que ya tengo 20.000 paletas, entonces ha sido un poco más un capricho. De todas formas, recapitulando, esta paleta es un pazote. La recomiendo totalmente tanto a personas que estén empezando con el maquillaje como a personas que les guste el maquillaje y estén bastante experimentados. Es una paleta increíble, Sergio, no sé si verás esto, lo dudo mucho, pero lo has hecho muy bien. O sea, esta paleta es un aciertazo en todos los sentidos. Así que bueno, yo me voy ya que tengo cosas que hacer. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que esto os haya gustado. Dadle a me gusta si podéis, suscribiros si no os habéis suscrito y dejad los comentarios que os apetezca. Muchas gracias, adiós.